Muy bien, y tras la muerte de Armando Vega Gil, los integrantes de Botellita de Jerez habían dicho en un principio que el grupo se iba a desintegrar, pero ayer dieron una gran noticia para sus seguidores y anunciaron varios proyectos que harán juntos como músicos. Qué bueno, vamos a escuchar. A 10 días del lamentable fallecimiento de Armando Vega Gil, sus excompañeros en Botellita de Jerez convocaron a los medios para anunciar que continuarán con la agrupación, aunque posiblemente cambiarán su nombre artístico sin buscar un nuevo integrante y aseguraron que a pesar del deceso de su ex bajista, busquen que la gente siga acercándose a su obra más allá de la música. Incluso lo que pensamos es que una manera de conocer a Armando será conociendo su obra. Yo creo que desde mi punto de vista su obra literaria es quizá la menos conocida y por ahí tendría que empezar el propio público que pueda rescatar esa obra de Armando. Respecto a lo de Botella, bueno, estamos pensando en qué hacer, haremos un formato distinto, no pensamos sustituir a Armando. Si logramos concretar algún nuevo trabajo, alguna nueva propuesta musical. Además de interpretar acordes en el bajo, Armando componía temas para la banda y hubo algunos que quedaron inconclusos. Por ello, buscarán materializarlos a manera de homenaje para su colega y confirmaron un concierto en memoria del músico. Y si habrá un homenaje que todavía no sabemos cuándo, pero tenemos toda la intención de que lo haya, obviamente Armando principalmente, pero también a Botella y Tejerez. Termina Armando y termina Botella y Tejerez al mismo tiempo, entonces es un doble homenaje. Lo que sí tenemos en mente es que hay algunos temas que empezamos a trabajar y que quedaron inconclusos, entonces hay la idea de concluirlos, ya sin Armando, pero en un momento dado podría también verse como cerrar el ciclo, tanto con Botella y Tejerez y Armando también. Los integrantes de la banda acordaron que en caso de que falleciera Armando o Francisco, dejarían de utilizar el nombre Botellita de Jerez. Sin embargo, confirmaron que ellos siguen teniendo los derechos sobre la imagen y la marca y se mostraron interesados en recordar a todos los que ayudaron en la trayectoria de la agrupación. Los derechos los tenemos nosotros, los que somos ahora, pero esta temática va más allá de los derechos y tiene mucho que ver, por eso hacemos este agradecimiento a todos los que recordamos cuando menos demandan muy presente, que han sido parte de esta experiencia Botellita y Tejerez de 36 años. Para Blabla Show, ¡Carlo Banegas!